Con lentos vaivén de hamacas y serenidad de siestas Rumiando ajenas al mundo, vienen siguiendo las huellas Una foto en blanco y negro, las vaquitas holandesas No hace falta que las traigan, no hace falta que las traigan Solita buscan la senda En la hora del ordeñe, tal parece que supieran Al tranco de las lecheras, viene ni calor al van Con un silbo entre los dientes, meta y meta resongar Que vida la del tambero, rutinaria por demás No hay feria ni día feo, de un enero al otro enero Cuando es hora hay que ordeñar Y más cuando el tambo es chico, ni el tiempo suele ayudar Entre un enjambre, gaviotas, el trator da vuelta a tierra Unos hinchan y otros vuelan Nicanor maneja y piensa De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano Con la leche no hay misterio Echar más arroz que caldo Al son de la ordeñadora, ande entrando pa'l galpón El hombre a las pezoneras, la vaca para ración Un tacho más de comida, y otra tanda pa' largar Sin ninguna ceremonia, con la misma parcimonia con que llegaron Se va, pero yo estoy apurado Piensa Nicanor Galván Es viernes día de pan Y hay bailón cuenca su pan Quien diga, no tenga suerte Con tanta gurisa que hay Hasta la hora del ordeñe Hasta la hora del ordeñe Tengo todo pa' ganar Después ligan los puebleros Y todo lo ven, te veo que no tienen que ordeñar Yo me vuelvo pa' las casas Vestidito y sin bailar Entre un enjambre gaviota el trator da vuelta a tierra Unos hinchan y otros vuelan Nicanor maneja y piensa De la ubre hasta el yogur Sea máquina o a mano En los tambos no hay misterio Echar más arroz que caldo Echar más arroz que caldo Gracias.